Estamos, bueno, como en vista de que no toman un traguito, vamos a ver si por acá la secretaria está para que me preste un... Aceleradito, puntos, puntos, eso, vamos a bailar, pero muy bonito, con elegancia, con elegancia Y vamos a bailar con sabrosura, porque ustedes se lo merecen No creas que por acá no estás, no sé si a mí me harás llorar, ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar, porque todo que sé así, ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor, ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar, no, no voy a sufrir Y yo no quiero pensar que un día fuiste mío y ya no te vas a salvar Y la gente más alegre, tomando un traguito, la gente que está chupando, vamos a ver El traguito arriba, ¡epa! ¡Fue, fue, 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 fui! ¡Ay! Y vamos a bailar, bien bonito, bien bonito No creas que por acá no estás, no sé si a mí me harás llorar, ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar, porque todo que sé así, ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor, ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar, no, no voy a sufrir Yo no quiero pensar que un día fuiste mío y ya no serás capaz Y ese bando, ¡safroso! La gente de Peluche, ¿dónde está la gente más alegre? ¡Abrá la mano! Y vamos a bailar con elegancia ¡Epa! ¡Ay! No, no voy a llorar, no, no voy a sufrir Yo no quiero pensar que un día fuiste mío y ya no lo serás capaz Y ese saxo pone, ¡vamos, sué! ¡Ay! Y la gente, poniendo sué! ¡Ay! 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 Yo quiero ver la gente más alegre esta noche! ¡Claro que sí! ¡Vamos a vernos este grupo más alegre! ¡A ver con las palmitas arriba! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Ja! 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 ¡Arriba el sabor de Kicha! ¡Suena! 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 ¡Eso! ¡Y bailamos en vida! ¡Chupamos en vida! ¡Sí! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a saltar! ¡Mirad bonito! ¡Vamos a hacer la jornita! ¡Más grande! ¡Porque vamos a bailar con elegancia! ¡Con elegancia! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Mas grande! ¡Más grande! ¡Más grande! México! ¡Más grande! y zapateaditos y con la flaquita de oro hasta las seis de la mañana ¡Ay Dios mío! ¿Dónde está mi gente que te luches? ¡Arriba la botellita! ¡Arriba la botellita! ¡Los solteros! ¡Esa vueltecita! ¡Con elegancia! ¡Eso! ¡Otra, otra lucita! ¡Y la baila mejor! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y esa vueltecita! ¡Con elegancia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¿Y dónde están las solteritas? ¡Arriba la mujercita! ¡Todas las mujeres solteras! ¡Arriba la mano! ¡Y nos vemos! ¿ивается?